Hola que tal buenas tardes mi nombre es Ricardo Sol y estamos aquí desde el iShow 2017 yo soy el ingeniero de ventas de Dines Corporation y estamos presentando nuestro nuevo sistema el Quick NW. Quick NW porque significa Narrow Web porque este sistema está diseñado principalmente para la industria flexográfica lo que estamos buscando con este sistema es poder cambiar e innovar la manera en que se corta en anchos muy angostos con este sistema podemos alcanzar hasta una pulgada de ancho de corte esto qué significa significa que cuando queremos hacer un corte tan tan angosto usualmente por la competencia utiliza sistemas de posicionamiento con collarines y con flechas esto genera un problema porque no tiene un ángulo de corte esto permite que no se corte materiales como plástico acrílico viniles y que se limite principalmente a lo que es papel con este sistema lo que buscamos fue generar ese ángulo de corte en las portacuchillas nuestro sistema patentado e innovado permite cortar cualquier tipo de material en el que nuestra gráfica este sistema utiliza un sistema de posicionamiento completamente automático en el que las portacuchillas se posicionan de acuerdo a la especificación que el usuario seleccione dentro de 30 segundos además esto asegura así que los anchos de corte sean siempre constantes y que sin importar quién sea el operador siempre se tenga una máxima eficiencia en la operación nuestros sistemas son tan precisos que para el tipo de corte para fijera aseguramos una precisión una tolerancia de precisión de hasta más menos 6 sigmas de 4 centésimas de pulgada